La figura de Gustavo Vilán La figura de Gustavo Vilán En su establecimiento Los Alazanes Llegaron dos caballos Uno de pelaje tostado Y otro alazán Su dueño, por favor, pasar a buscarlos Lo antes posible Para Sergio Villegas En Lagunita Salada Su hermano Demiro Chico Desde Taquetren Le hace saber que están todos bien Y desea saber Cómo se encuentran ellos Para Luis Montero Matilde Le hace saber que llegó Bien a Sepaucán Para Florindo Cañoqueo En Calcatapul Se le pide que viaje a Gastre A buscar el caballo Lo antes posible Firma Sandra Para Alfonso Peralta En Carrelauquén Se le pide que viaje Porque mamá Está internada Firma Irma Para Horacio Ñancuche Se le solicita Esperar llamadas También el martes Con los 15 minutos Que se realizara el día 17 En la comunidad de Alcimí Dando comienzo A las 7 de la mañana Firma Fabián Alcimí Se le comunica A los pobladores De vuelta al campo En Paso de Indios Este miércoles 14 de abril Habrá reunión A partir de la hora 10 En el galpón de acopio De esa localidad Se tratarán temas importantes Para la cooperativa Y para los próximos trabajos En los campos Por lo que se ruega Asistir El juez de paz De Conanilleu Informa a la población Que el día 16 Del corriente mes La defensora oficial Doctora Cecilia Cabello Atenderá en dicho juzgado A quienes deseen Realizar trámites Deberán solicitar turno En horario de oficina La comuna rural De Paso del Zapo Comunica a todos Los beneficiarios Del plan calor Que a partir del día 4 de mayo Se comenzará Con los repartos De leña Los días de reparto Son los martes Y jueves Únicamente Los mismos Se harán en el camión De la comuna Real Firma Susana Un saludo Soledad Se harán en el camión El club No Te harán en el camión Eladio De la comuna El sacral De la comuna La comuna